El Orador Oficial El Orador Oficial El ciclismo es una obsesión en Europa. Grandes masas de pedalistas disputan los frecuentes torneos con dedicación incomparable. Para verlos pasar se acumulan miles y miles de aficionados. Van Lui, campeón del mundo, Van Itzen, Malipar, Janssen y otros haces internacionales se ven las caras constantemente. Cruzan a todo pedal campos que el mundo conoce. Flandes, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Francia, Alemania. Estos hombres trazan en bicicleta el mapa de la Europa deportiva contemporánea. Son emocionantes las imprevistas escapadas de los haces que huyen del pelotón. Y al día siguiente otra vez al sillín a seguir corriendo en pos de la fama, del triunfo y de la fortuna. Estos hombres son tan famosos y estimados en la Europa occidental como los grandes toreros en México o en España. Y no se crea, también se juegan la vida sobre todo en los tramos de montaña. Menos mal que la gloria les espera en la meta de llegada. La gloria y el dinero, sí, pero también el amor.